¿Está arriba o no? No está. Hola, hola, hola. Hola, hola. Yo creo que sigue saliendo el chat de Twitch. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Bueno, no sé. Espérate, voy a cambiar el chat. Ahí está Mateo. No, Mateo, no sé. No sé, no sé. Espérate, voy a poner lo del chat. Está lo de... ¿Cómo cambió lo de YouTube? Porque está con el de Twitch. Un poco. Bueno. Salen los dos chats. Sale el de Twitch y el de YouTube. Mira, si escribo acá. Y sale el Naibut, pero ese Naibut es de... El Naibut es de Twitch. Y sale el Naibut. A ver lo de las alertas. ¿Sale aquí o no? A ver lo de las alertas. ¿Sale aquí o no? A ver que alguien se suscriba o algo A ver Esto es ya se ha suscrito Esto es ya se ha suscrito No sale No, nada ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé No sé Se ha movido todo Todito se ha compitido Pero es como silenciado Naibot si ni siquiera aparece ¿O sí? ¿Aparece Naibot? ¿Ha comentado Naibot? No me sale en el chat Naibot No me sale en las alertas Mateo, ¿tú me sigues en Twitch? ¿No? A ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no tiene estilo Ahí se fue el ninja, ¿no? No, no Acá está ¿Grabo el TikTok o no? ¿O qué hago? ¿Alguien quiere jugar? Oh, qué interesante ¿Qué? ¿De aquí hablan? No entiendo Bueno Ya, voy a grabar el TikTok Igual lo voy a editar mañana Ya, a ver, voy a poner el pescadito del banano, ya está para TikTok con todo el volumen, este en alta, le voy a dar para grabar, voy a quitar el chat, el chat, ¿cuál es el chat?, este es el chat, y voy a quitar, hola Yoseam, WTF, Yoseam es el nombre, Wanda, Wanda Briseño Castillo, hola Wanda, el que hablamos el otro día, eh, dale, si no están suscritos puedes suscribir para ver si salta la alerta, porque he puesto nuevas alertas, porfa, ya pues si quieren se desuscriben, gracias, gracias por, gracias por meterte Yoseam, de que hacer la sentación de TikTok, si, si, ya está, eh, ahorita no hay bot, creo que no está activo, pero, agregame, mi ID es el que está en la pantalla, en la parte de aquí, este acá es mi ID, MR.J ayuda, vale, eh, ahorita voy a grabar TikTok, me voy a mutear, bájenle volumen a su, bájenle volumen a sus, a sus audífonos, gracias Wanda, gracias Wanda, no sale, no, no sale, eh, bájenle volumen a sus, a sus audífonos, al teléfono, porque voy a, voy a subirle todo el volumen, ya, porque voy a grabarlo, lo del TikTok, lo del TikTok, lo del TikTok, lo del TikTok, bueno, ¿quién eres? es conocido, un cámara, o, ya, voy a grabar el TikTok, ya, bájenle volumen, ya les avisé, igual ahí les escribí, ¿no? Bueno, 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 ya, voy a grabar, eh, voy a grabar exactamente algún día, ya les avisé, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Por eso estoy lento... Gracias. 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 Yo soy de Perú aún. Yo fui yo también. A ver. Dejo escuchar bien. Tengo que escuchar bien esto. A ver. Dos veces nomás. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya sé, no. Esto lo borro. Ya, ahí. Ahí le di una vuelta y después le di otra vuelta. Ya está ahí. Hasta ahí video. Acá. Ya está bien hasta acá. No, hasta ahí. Esta vez hasta acá. Ya, ya el de acá es el bien redondeo. Y el de acá es el de... ¿Cómo se llama este? El último tensión. O acá, ahí está. Vamos a revisar si he quedado bien. Aquí se quedó bien. Ya, dos. Ahí también se cambia el nombre. Me gusta como son los dedos. Ahora sí. La otra. Ya está. Quedo. Ahora sí. Ahora sí tu canción. Me gusta. Y tú la bebes bebiendo de la botella. Los nenes, las niñas quieren con ella. Tiene más de 20. Me enseñó la cédula. Ey. El amor es una incédula. Ella está soltera. Antes que se pusiera de moda. Ey. Lo que en amor le estamos jodas. El DJ la pone. Ya lo sabe toda. Se trepa en la mesa. Y que se joda. En el perreo no te quita. Jumín se pone bellaquita. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las cosas son una diabla. Y otra que se me ha escuchado. Y otra que se me ha escuchado. Y me dice papi. Falendo dura como Nati. Corrad y loca a ella no le importa. A ver. ¿Usted se me ha escuchado o no? A ver. Estos veintitres. Veintitrés. ¿Usted se me ha escuchado o no? Voy a bajarle un poquito por el copy, para que no me lo corten. No me lo corten, no me lo corten. ¿Qué canción? Jajaja. 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 ¿Qué canción dijo? Lambo. ¿Multi? ¿De quién? ¿De quién sea? ¿El Lambo de quién? ¿Qué canción quieren? DZRO ¿Por qué menos 34? No entiendo esto del micrófono. A ver. ¿Por qué le dios 34? ah ya ok leon ok leon ahi lo subo el tik tok lleganme tik tok ahi voy a subir este video que es de la tienda pero lo voy a subir mañana ahi se meten y le dan like mr.jdiego igualito hay que subir todas las tiendas vale pongo el saludo de machete ok ok ahora te lo pongo donde esta el video de machete ya esta ya esta ya esta ya esta que juego mejor una partida a ver si subo de niveles o algo no te escucho nada el video ok 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 hola juan diego oye me cumple en serio feliz cumple juan diego chupala ya como quieres que dan eso tengo 13 a hola juan diego oye me cumple en serio feliz cumple juan diego chupala ya como quieres que dan eso tengo 13 a que juan diego y jugaba solo ver trees si si como si fuera bueno como si subiera jugar juan die metete para jugar juan die juan die metete para jugar juan die ¿Quién está? ¿Está Fabi? A lozardo está en GTA seguro Ahí está la mechete Ojalá ver si me toca con alguien Algún play hard Voy a poner la canción ¿Qué canción pongo? Ah ya sé Esta canción acá No puedo contestar Ok ok no pasa nada ¿Con qué te quedas aquí y acompañándome o acá? Vergiame en TikTok Porfa Vergiame en TikTok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe si se puede jugar de play a PC? Mírala 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 No Mírala Mírala Creo que Youtube pide mucho Tiktok en Juan Diego Ok, ok Juan Diego Ok, ok Juan Diego ¿Por qué me va tan lag? En medio, abajo, abajo ¿Qué más les subí? ¿No les subí nada más? Youtube pide mucho para esto Youtube pide mucho Youtube pide mucho Youtube ya lag No 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 Y una pistola, te das cuenta, te das cuenta, eso me pegó y te das cuenta, no sé por qué yo oro, ahora yo no, no me mató, no siquiera puedo construir, voy a hacer algo, ojo, a ver otra, ojalá que esta ya vaya bien, si no ya me voy a, si no ya me voy a, a Twitch mejor, si no me voy a Twitch, si no me voy a Twitch, si no me voy a Twitch, que pasa, que pasa, está bien, está bien, Naibot quiere, está bien, ya, me encantan las páginas, que, que dice, pero Wanda, de donde me conoces tú, ya me conoce, a ver, va bien o no va bien, parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí, no, mira, son lagas, mucho lag, mucho lag, ay, ni siquiera escucho las balas, a ver, aquí, 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 oh, wow, mira lag, si te pasa el, ok, a ver, aquí te lo copio, a ver la pelota, aquí, aquí ahí te lo copio, ahí te lo copio, ahí te lo copio, ahí, ahí te lo, que quieras becer a Entscheid Tried to understand how I am Tried to make a move just to stay in the game I tried to stay awake and remember my name But everybody's changing and I don't feel the same No, 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 no puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero lo viento Ah, me reventó, a ver si me reventó A ver si te lean, gracias lean No, no puedo hacer nada Cristian Andrea Ramírez, hola Cristian Eh, inscríbete, porfa Gracias por pasarte Deja tu link que voy De aquí si tienes Twitch Eh, ahí te dejo mi link de Twitch Porque en Youtube me está viendo muy lag Muy lag y... Creo que me fueron de Twitch ahorita Aparte que me faltan 4 para llegar a los 50 en Twitch Por lo que yo tengo que hacer nada ¿Quién va estar? ¿Quién va estar? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va estar? ¿Quién va? Unобытиy con elendo ¿Quién va no puedo dejarlo? Tienen que tener una malфa Bran, fue froncillỏ Quieroolar Creo que me va mejor, creo Y no hay ningún cofre, no hay ningún arma Tengo loot, tengo loot Si me lo tienes, bueno Y que minis, entes que quiere ser en el tatu por la foto No, tatu es tatu Ay, no tengo ni balas ni nada Y ya está. Y ya está. ¿Y las cae? ¿Las cae? ¿Las tenes? ¿Las tenes? A ver. Experiencia, experiencia. Todo vale. Voy a cambiar el nombre. ¿Las tenes? Sí, sí, bueno. ¿Las tenes? ¿Las tenes? ¿Las tenes? ¿Las tenes? ¿Las tenes? No se puede Ok, también. Wow, no sé qué tal. Creo que ya va bien, ¿qué crees? Hasta aquí. Hasta aquí vemos gente. Olé. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Porque después me lleno de amigos y no juego con nadie. Pues dime si ya estás tú. ¿Eres tú? ¿Alguien del chat? Para sentarte. Y si puedo jugar ahorita. I wish I was special. No me paso por ahí. Ah, por acá. Uh. Un Franco puede ser. Puede ser. Un Franco. Vamos en el helicóptero después. Oh. ¿Cuál es este? Una escopeta. En lugar de... A ver eso. ¡Uy! El helicóptero se lo hizo. A ver. Entonces hay que irlo a ver. ¿Cómo gastar material? ¿Qué dejo, qué dejo, qué dejo, qué dejo? No. 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 No, no. No. Como fue headed, ¿os? ь? Con rapporto. lo que ¡Suscríbete! No se quiera tengo nada ¿Te acuerdas? Vamos a hacer algo aquí ¡Oh, Dios! 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 Ah, mira estas manos Vámonos, esperamos ¿Qué se me hace aquí? ¿Qué tiene mi cofre aquí, no? Oh no Prefiero a Tactical ¿Cuál es el cofre que cuando lo abres te manda? Ah, los cofres de este te dan más experiencia, creo Ojalá que encontre alguno Porque no hay experiencia, no hay experiencia Amigo ¿Qué se me hace aquí? ¿Qué se me hace aquí? No ¿Qué? ¿Cómo no me quedo? ¿Qué es? Me dejé la otra Me dejé la otra ¿Qué se me hace aquí? ¿Qué se me hace aquí? No No Ay, Dios Me tocó cuando tiene mucha lajean Abre qué pelazo me lajea Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero No, 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 me escupíta Te amo y... Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Oiga Ahí va, ahí va Mira, Let's go No, que se quede en el equipo Que se quede en el equipo Terceros Y cuantos verían Creo que me voy a Twitch Vamos a Twitch Gracias por ver el video